¡Suscríbete al canal! Gracias a los gastos y muy pocas ayudas pa' tres chavales estudiando Hace tanto que no puede darles más regalo que el esfuerzo titánico de que tengan un plato Aguanta el llanto cuando le preguntan si pronto habrá ayudas porque las deudas se acumulan, la luz sube y el alquiler es más de medio sueldo A veces pasa hambre pa' que ellos queden llenos, sabe que en una semana será desahuciada Se pregunta por qué, si a diario se parte la espalda, solo por su niño se evita el ataúd Y a ti te da igual, mañana puedes ser tú, mañana puedes ser tú si no eres rico, mañana puedes ser tú si eres clase obrera Pero mañana puedes ser tú quien lo cambie, mañana puedes ser tú, ¿a qué esperas? Tras veinte años trabajando en la construcción, levantando los chalés de quien nos arruinó Subido a andamio sin apenas seguridad, acabando reventado, costándole hasta caminar Ahora duermen cajeros porque se le acabó el paro y sin nadie que le eche una mano quedó tirado Temblando piensa que injusto es todo, si quienes menos curran viven rodeados de oro Ya jamás volverá a votar, confió en sus promesas y lo dejaron sin hogar Ahora les desea la guillotina, pero no tiene fuerza ni pa' luchar y con bebidas asesina Lloró tanto antes que ni siquiera salen, pero a todas horas lo golpea el dolor más punzante No sabe cuánto tiempo aguantará esta pesada cruz, a ti te importa la mierda, mañana puedes ser tú Creo que dada la situación de extrema gravedad en las calles, de la miseria generalizada, de tantos millones de gente desesperada Era evidente que tenía que surgir algo como Podemos o parecido Que además ha sido impulsado por los mismos medios privados que tanto critican a veces Sin esa ayuda de la Sexta, de Cuatro, etc. pues Podemos no hubiera llegado a tantos millones de personas Y de forma tan rápida y sencilla Podemos recoge todo ese descontento y lo resume a la lucha electoral Cosa que impide que evidentemente se desarrolle una lucha más seria y contundente en las calles Porque si la gente cree que votando Podemos se van a solucionar todos los problemas Pues si votando se puede solucionar todo, ¿para qué nos vamos a jugar multas o incluso penas de prisión luchando las calles? Es decir, crea una falsa esperanza al pueblo con el peligro que ello conlleva Porque hay gente que está muy desesperada y que cuando vea que Podemos no pone solución a sus problemas Pues desgraciadamente muchos van a acabar muy mal Podemos recoge todo eso y sus líderes aprovechándose de esta situación engañan a la gente Y bueno, pues el ego de Pablo Iglesias seguramente conseguirá llegar a presidente del gobierno Pero igual que Sirisa en Grecia, enseguida se va a comprobar que no pueden ni siquiera cumplir su programa de mínimas reformas Es una situación muy parecida a la de la transición En la que los verdaderos revolucionarios eran tratados como terroristas Que así es como trata Podemos a los revolucionarios Y el PSOE generó una serie de ilusiones que con el tiempo se vio que no cumplieron ni lo que prometían Cosa que con Podemos va a pasar exactamente lo mismo Pablo Iglesias es el nuevo Felipe González Incluso ciertas cosas del programa del PSOE eran más radicales que algunas de las que propone Podemos La inmensa mayoría de los votantes de Podemos ni siquiera se han leído el programa de Podemos Simplemente porque sale Pablo Iglesias hablando contra la corrupción, contra el paro, etcétera, etcétera Ya confían en él, ¿no? Porque sí es cierto que tanto PP como PSOE se lo han puesto en bandeja para que arrasen Yo me he leído el programa y evidentemente hay muchísimos puntos que bajo el capitalismo son imposibles de llevar a cabo Como también hay multitud de ambigüedades Hablan, por ejemplo, de libertades políticas ¿Eso qué implica? Que van a legalizar al PCR, por ejemplo Que van a dejar de ejercer la represión contra el movimiento popular antifascista Es decir, para eso tendrían que quitar la audiencia nacional Cosa que no tienen competencias para ello Es decir, aunque quisieran hacerlo, que tampoco tienen intención, no podrían hacerlo La represión, que evidentemente la ejerce una clase sobre otra La burguesía sobre la clase obrera Va a seguir existiendo con Podemos o sin Podemos Así que nuestras libertades políticas no van a ser como creen algunos, jauja con Podemos En su programa electoral también dicen que si un partido no cumple su programa Una vez llegue al gobierno, que debe ser castigado Ellos mismos no podrán cumplir su programa Y al menos se podrá coger eso cuando lleguen al gobierno y echárselo en cara Y si ellos mismos dicen que tienen que ser castigados, pues que prediquen con el ejemplo Si Podemos llega al gobierno y la gente sale a las calles Porque sigue teniendo una situación de precariedad, de miseria Porque no han cumplido su programa, pues es evidente que la policía va a ejercer la represión Se está viendo en Grecia ahora que la gente empieza a salir a las calles contra el timo de Sirisa Y se va a ver aquí En Cataluña sabemos bien que es eso cuando Iniciativa Alsvers, que sería Izquierda Unida Mandó a la universidad, a los Mossos de Escuadra A abrir cabezas de estudiantes que protestaban contra la privatización de la educación Contra el plan Boloña Es decir, que los mismos que prometían que lucharían contra la privatización Fueron los que mandaron a los Mossos de Escuadra a ejercer la represión contra los estudiantes En su justa lucha Por lo tanto, con Podemos va a pasar exactamente lo mismo Se está viendo en Andalucía, con Izquierda Unida, de la manita del PSOE Como solo hace falta ver la situación de Andalucía Ni que hubieran mejorado las cosas Además, Podemos ya está dejando claro Abriendo el camino a posibles pactos Tanto con Ciudadanos como puede ser con el PSOE Es decir, que no es descartable que pase lo mismo que en Andalucía Pero en vez de Izquierda Unida, sea Podemos El caso es que haya pacto o no Aunque esté Podemos en el gobierno Bajo el capitalismo Es que la clase obrera no tenemos salida Y Podemos, evidentemente, no solo no pretende acabar con el capitalismo Sino que pretende perpetuarlo Hay mucha gente que cree que Podemos es un pasito más Gente que dice, no, es que Podemos no es la solución Pero es un pasito más Pero bueno, es que para dar pasos Hay que elevar la conciencia de la clase obrera Y Podemos no solo no la eleva Sino que la retrasa Cuando sale, por ejemplo, Pablo Iglesias diciendo Que está en la misma barricada que el Papa Es decir, en la misma barricada que el Vaticano Y todos sus negocios sucios y genocidas Mientras luego silencia que detienen antifascistas A brigadistas Que torturan a presos políticos Que hay una presa política con cáncer y sin calefacción Etcétera, etcétera, etcétera Cuando se posicionan con el alcalde golpista, fascista, venezolano Y luego silencia, multitud de cosas aquí Dejan claro de qué bando están También hace mucha gracia la gente que dice No, es que tiene que hacer como Fidel Castro Que al principio no decía que era comunista Sí, pero es que la diferencia es que Fidel Castro Estaba con una revolución armada Y evidentemente haciendo una revolución armada Tú puedes hacer según qué cosas Y Podemos solo pretende ganar unas elecciones En un estado donde la vía parlamentaria Está totalmente agotada para poder cambiar las cosas Mientras haya capitalistas en el poder Vamos a estar condenados a una vida de precariedad y miseria También hay mucha gente que dice Que con Podemos se puede hacer algo Como lo que ha hecho el partido de Chávez y ahora Maduro En Venezuela Cuando el contexto es totalmente distinto Si algo enseña al marxismo es analizar cada situación concreta No podemos comparar el contexto de Venezuela En el que por la vía parlamentaria Sí ha sido posible hacer una serie de mejoras Que evidentemente se han estancado Y es otro debate hasta qué punto Van a poder seguir en el poder Cuando los fascistas están tramando un golpe de estado Cuando si no pones freno a eso de verdad Ellos siguen tramando Y no van a descansar hasta hacerse con el poder Pero en el estado español los fascistas ya dejaron claro Alzándose con las armas que no van a permitir Que la clase obrera tenga ni un poquito de poder Por lo tanto la situación es totalmente distinta Lo que no cuenta Podemos como si tienen en Venezuela Es con un pueblo armado dispuesto a defenderse de los fascistas Hay multitud de diferencias Hay gente que pese a las incontables lecciones que ha dado la historia Sigue creyendo en la vía pacífica al socialismo Como gente que cree que en Venezuela hay socialismo Cuando realmente el poder lo siguen teniendo los capitalistas Otra cosa es que a diferencia de la burguesía española Que ya sabemos el carácter fascista que tiene En Venezuela pues hay una burguesía más progresista Que con el partido de Maduro Ha permitido que se realicen una serie de reformas Que han beneficiado a la clase obrera Pero eso no significa que la clase obrera tenga el poder En Venezuela evidentemente sigue existiendo la explotación Sigue existiendo desigualdades abismales Etcétera, etcétera Mientras no se acabe con la burguesía La burguesía va a seguir haciendo de las suyas Y desgraciadamente lo de Venezuela puede acabar como Chile de Allende La diferencia es que en Venezuela Bueno, pues hay más gente armada Que estaría dispuesta a defender esos logros Logros que están estancados Porque las reformas dentro del capitalismo No dan más de sí Y ya han conseguido mucho Porque el contexto, como decía antes No es el mismo que en el Estado español Donde esa vía parlamentaria está totalmente agotada Y esas reformas en el contexto actual son imposibles Claro, hay mucha gente que dice No, es que hay que votar a Podemos Porque al menos mejor que el PP y el PSOE son Pero bueno, es que a mí que roben menos Me da lo mismo Yo lo que quiero es que nadie robe Y Podemos evidentemente va a seguir teniendo a los capitalistas en el poder Que ganar unas elecciones no es lo mismo que tener el poder Ellos van a llegar al gobierno Pero las decisiones más importantes Como más de una vez ellos mismos han dicho No las toma el gobierno Las toma la banca Las toma la oligarquía financiera Los más poderosos ¿Qué podemos hacer si no votamos a Podemos? Pues multitud de cosas La lucha está en las calles y no en el Parlamento Y en las calles desde luego hay muchísimas cosas por hacer En todos los barrios En casi todos los barrios hay luchas Hay multitud de mareas Donde podemos intervenir Es que no viva en una realidad paralela O virtual todo el día En internet o viendo la sexta noche Sabe que en las calles hay muchísimas luchas En las que debemos estar Y como demostraron Gamonal y Cambíes Antes de que hagamos la revolución Que lo cambie todo Las pequeñas conquistas Las pequeñas reformas que podamos conquistar Serán a base de lucha en las calles Y contundente como sucedió en Gamonal No hay otra salida Ojalá todo fuera más sencillo Si votando se pudiera cambiar todo No hubieran dado la vida Tantísimos militantes por cambiar las cosas Lo cómodo sería ir a votar Y sentarse en el sofá Nosotros también firmaríamos por eso Pero desgraciadamente Las cosas no son así Con la victoria del Frente Popular en el 36 La clase obrera conquistó muchas mejoras En derechos y libertades Que los fascistas arrasaron Y desde entonces se blindaron Para que la clase obrera No pudiera volver a tener ese poder Y está muy claro Solo hace falta ver al Congreso Como no hay ningún partido Que realmente defienda los intereses De la clase obrera Como ese partido está ilegalizado Nosotros proponemos el boicot activo Que no es lo que suelen decir los reformistas Para desacreditarnos Quedarnos en casa No votar y no hacer nada El boicot activo implica luchar Pero evidentemente luchar de verdad Porque esa lucha electoral No conquista nada Proponemos la lucha en las calles Y esa es la alternativa A todo ese circo electoral Donde nuestros intereses No están representados Proponemos el boicot Porque ya han dejado claro Desde que se hicieron con el poder Los fascistas Que no van a permitir Que un partido que represente Nuestros intereses Pueda ser votado Porque para hacer la revolución socialista Hace falta un partido comunista Y el PCR es el único partido En el Estado español Que ha demostrado Desde la transición Que es un partido comunista Y por sus hechos Los conoceréis Es muy fácil decirse comunista Como socialista o popular Y sabemos que el partido popular Por mucho que se diga popular No sirve al pueblo Que el partido socialista No es socialista Y que el PCE No es comunista Hay que juzgar los hechos Y el PCR ha demostrado Dando la vida Que es un partido revolucionario Evidentemente es una redundancia Decir comunista y revolucionario Pero con tanto que se dicen comunistas Y no son revolucionarios Cabe recordarlo Y creo que la línea La línea que lleva el partido Ha demostrado ser la correcta En el sentido de que Por ejemplo Desde la transición Llevan avisando De esto que ahora mismo Estamos viviendo ahora Llevan avisando de esa farsa Muchísimos años Ahora es muy fácil decir Que la transición Fue un timo Para perpetuar a los mismos En el poder Pero es que Los que ahora lo dicen Todos estos partidos legales Que ahora lo dicen En la transición Estaban haciendo campaña Por la constitución ¿No? El PCR Como partido de vanguardia Avisó De lo que iba De lo que iba a suponer eso Como también Lleva muchísimos años Luchando por el Por el boicot activo También ha quedado De sobras demostrado Que no hay ningún partido Que como decía antes Represente nuestros intereses O los pueda representar Y por ello El PCR Ha sido Ilegalizado Porque realmente Si tú haces daño Al estado Pues te van a dejar Total libertad Para Para que Trames una Una revolución Socialista Que ponga fin A sus fechorías Que independientemente De que uno pueda discrepar Con la Con la estrategia Del partido Nadie podrá negar Que Han dedicado su vida A la lucha Por nuestros derechos Y aunque solo sea por eso Merecen un profundo respeto Y desde luego La solidaridad Con los Con los militantes Que están presos Que creo que la solidaridad Es una Una de las bases Del Del Comunismo Y Muchísimos Falsos comunistas Se la pasan por Se la pasan por El forro Ahora mismo La presa Grancha 10 Del PCR Está gravemente enferma Sufriendo un Un cáncer En pésimas condiciones En la prisión Y no solo No la liberan Sino que ha vuelto a enfermar Aparte del cáncer Por pasar frío Por esas pésimas condiciones Y muchísimos Muchísimos Lo silencian Y una cosa es eso Discrepar con Con el partido Pero Arantxa Díaz Ha dedicado Su vida A la lucha Por nuestros derechos Y lo menos Lo menos Es solidarizarse con ella De todas formas Antes Antes Coopina sobre el partido Porque hay muchísima Gente que opina del partido Por lo que oye por ahí Etcétera Sin haberse molestado En al menos Conocer su línea Pues que al menos Se informen Es decir Si yo critico Podemos Es entre otras cosas Aparte de lo que han demostrado Porque me he tomado La molestia De leer su programa Que al menos Quienes critican Al partido Se tomen la molestia De saber Que defiende el partido Porque hay muchísima Gente opinando Sin tener ni idea Mientras haya presos políticos Antifascistas Es evidente Que no hay No hay democracia Para las clases populares Porque Mientras haya presos Que han luchado Por nuestros derechos Y libertades Pues es evidente Que a nosotros Tenemos una carencia De esos derechos Y libertades Que el verdadero Demócrata Es antifascista Y hay antifascistas presos Y eso ya Ya lo dice todo La reivindicación De la amnistía Fue uno de los puntos mínimos Bajo los que se unió El Frente Popular Es decir Luchaban por la libertad De los presos políticos Cosa que hoy Desgraciadamente Tanto cuesta Que asuman Algunas organizaciones O partidos Que se dicen Hasta comunistas ¿No? Además Cualquiera de nosotros Puede acabar preso Por ir a una manifestación Y entonces Evidentemente Seríamos un preso político O sea ¿Qué pasa? Que esta gente Si mañana la meten En prisión Por ir a una manifestación No va a querer Que luchemos Por su libertad Muchas veces Se hacen charlas Sobre represión Y no se habla De la máxima expresión De la represión Que son los presos políticos Es decir Es decir Una persona Que la han condenado A años de prisión Por luchar Pues es la máxima expresión Muy por encima De una multa ¿No? ¿Y cómo vamos a luchar? Solo por quienes Les multan También habrá que luchar Digo yo Por los que están Por los que están presos Por luchar Sobre todo Porque a cualquiera De nosotros Si nos encierran Vamos a querer Que la gente Luche Por nuestra libertad También Aunque solo sea ya Por humanismo Incluso por ese Humanismo Pequeño burgués Que llevó a Jean Paul Sartre A solidarizarse En cierta manera Con los presos De la RAF Denunciando Las condiciones En que los tenían En prisión Cosa que hoy en día No vemos a Nadie Que se escandalice A nadie Evidentemente Más allá Del movimiento Que se escandalice Por las condiciones En las que tienen A los presos políticos Amnistía Internacional Más conocida como Amnésia Internacional No dice ni mu Por ejemplo Del tema de Arantxa Díaz O del camarada Arenas Al que le llevan Muchísimo tiempo Retrasando una operación De la vista Con el grave peligro De quedarse ciego Es decir Que aunque solo sea Por defender los derechos Humanos Ya hay que Luchar por la Amnistía Creo que Es muy importante Dejar claro Que la reivindicación De la amnistía Es una reivindicación Democrática Y que Luchar por la libertad De los presos políticos Es luchar por nuestra Por nuestra libertad Porque no hubo Una ruptura Con el Con el régimen Fascista La transición Sirvió para Perpetuar a los mismos En el poder La misma policía torturadora La misma Oligarquía Que no solo No perdió Sus privilegios Sino que Aún se hicieron Más ricos Muchos Es decir Les supuso Un chollo El ponerse La chaqueta De la falsa Democracia Para seguir en el poder Ellos sabían Que Si no hacían Cuatro reformas Superficiales Se les acababa El chollo Legalizaron Al PC Por ejemplo A cambio De dejar de ser comunista Y legalizaron A todos aquellos Que le supusieran Un problema Y ejercieron La represión brutal Contra todos aquellos Que en ese momento Denunciaban Que la transición No iba No iba a suponer Pasar a una A una democracia No hubo Un solo fascista Que pagara Por todos los crímenes Seguieron tranquilos Con sus lujos A costa De la brutal Explotación Y de la sangre Del bando Antifascista Y queda claro Que es un estado fascista También porque No permiten Que la clase obrera Acumulemos Fuerzas Para Para derrotarlos Es decir A la mínima Que estamos organizados De forma seria Van a por nosotros Y O nos meten en prisión O nos llevan A la audiencia nacional O etcétera Hay muchos que dicen Que Que no vivimos En un estado fascista Porque no nos pegan tiros Pero es que tampoco Lo necesitan Es decir El movimiento revolucionario Está tan débil ahora Para que nos van a pegar tiros Ya tienen la prisión Ya tienen las multas Y apenas hay resistencia En las calles Y habría que recordarles A esa gente Que ya pasada la transición Es decir En lo que ellos llaman Democracia burguesa Pues había Había tiros Contra militantes Antifascistas Porque por entonces Había más resistencia Y los tiros Volverán En cuanto En cuanto la resistencia Sea más fuerte O también dicen No es que no hay fascismo Porque podemos hacer Según que actos Si bueno Tú puedes hacer Una charla Y evidentemente Aparte de que Va a estar totalmente Vigilada Y habrá un secreto Dentro Y puede tener consecuencias Como Los recientes detenidos O la Arieta Y su socela Por dar una Una charla Pues Si tú hablas De la organización Revolucionaria De cómo Organizarnos Para Para derrotar Al estado fascista Pues eso va a tener Graves consecuencias Es decir Que Hay unas mínimas 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 Libertades Con las que Se pudieron Lavar un poco la cara Y perpetuar El régimen Pero es que Un edificio Si está podrido Por dentro Por mucho que le pintes La fachada Va a seguir podrido Por dentro Y la naturaleza De este estado Pues es un estado fascista Desde que se hicieron Con el poder Por las armas Y lo siguen defendiendo Pues con las armas El caso es Tenemos libertad Para organizarnos En el partido Que queremos Para luchar Por nuestros derechos Pues estando Ilegalizado El PCR Y con muchos De sus militantes Condenados a 11 años De prisión Sin haber pegado Un solo tiro Pues la respuesta Evidentemente Es no Y mientras no haya Esa libertad Para organizarnos En el partido Que defiende Nuestros derechos Pues es evidente Que ni democracia Burguesa Ni hostia Para combatir Al enemigo Hay que conocerlo Y si estás otorgando Al enemigo Una serie de libertades Que no tenemos Pues es evidente Que no se le puede Combatir bien Si se reduce El fascismo Solo a Democracia nacional O a alianza nacional Cuando estos partidos Son una ínfima parte Del problema Y son mucho más peligrosos Otros fascistas Que tienen millones Son los que realmente Están en el poder Y estos partidos nazis Son sus cachorros Y los utilizan A su antojo Solo hace falta ver El PSOE Como armó A los GAL Para asesinar A antifascistas Ya en lo que Ellos llaman Democracia burguesa Pues no estamos Conociendo Conociendo al enemigo Que explique esa gente En qué momento Esto es una democracia burguesa Porque volvemos A lo de antes Dicen que Esto empieza a ser Democracia burguesa Cuando los fascistas Dejan de asesinar A antifascistas En la transición Cuando ha quedado De sobras demostrado Que mucho tiempo después Siguieron asesinando Torturando Y deteniendo A antifascistas Pues sin la ayuda De los sindicatos Del poder Totalmente corrompidos Sin la ayuda De esos partidos Reformistas Pues es evidente Que el Estado Lo hubiera tenido Muchísimo más difícil Para frenar Al movimiento Revolucionario El papel que cumplen En los sindicatos Y por eso Tienen ese tremendo Descrédito Entre las masas Aunque desgraciadamente Aún hay Cada vez menos Pero Algunos trabajadores Que creen En ellos Pues es el De frenar Luchas serias Y vender a los trabajadores Vemos cada dos por tres Reuniones Con el gobierno Huelgas Farsa Que acaban sirviendo Para perpetuar Esta situación Etcétera Pues mientras el Estado Español da elecciones De democracia Detiene a quienes A quienes luchan Por la verdadera democracia Y amparan A los nazis Ucranianos Como Amparan A los de aquí Mientras Mientras hablan mal Del holocausto Detienen A personas Que han luchado Contra los nazis Que es una Hipocresía repugnante Bueno Como en todos los terrenos Nos tiene acostumbrados Este Estado Es una muestra más De como este Estado Fascista Colabora con fascistas De otros lugares Tanto de Venezuela Como los ucranianos Etcétera Ya nos tienen acostumbrados A multitud De homenajes A Franco A la división azul Etcétera No sorprende Que detengan A A solidarios A brigadistas Antifascistas El problema es que Hay gente que Como decíamos antes Sobrevalora Las supuestas libertades Que hay aquí Y vemos que no hay libertad Ni siquiera para luchar Contra los nazis Ya no aquí Sino en Ucrania El papel del arte revolucionario Es básicamente Concienciar Para empujar A la gente A la lucha El arte revolucionario Por sí solo No va a transformar La realidad Es la lucha La acción La que la transforma El arte revolucionario En todo caso Empuja Empuja esa acción En todo caso Es la banda sonora De la lucha El arte revolucionario Ha sido valorado Por todas las revoluciones Socialistas Por la importancia Que ha tenido Por esa facilidad Que tiene De llegar al pueblo Es más fácil Escuchar una canción Que sintetice Parte del mensaje De Lenin Que coger un libro Un libro de Lenin Por ejemplo Entonces por eso Todas las revoluciones Lo han valorado Y sobre todo Los capitalistas También son conscientes Del papel que tiene El arte revolucionario Y por eso De ahí la censura Y de ahí Que todo el día Nos estén bombardeando Con canciones Sin ningún tipo De mensaje Canciones que al fin y al cabo Sirven para perpetuar Al capitalismo Como decía Mao No existe el arte por el arte Todo arte Sirve a los intereses De una clase U otra Es decir Si un artista Que viene de la clase obrera Pues no está comprometido Con la lucha Pues de forma consciente O inconsciente Como en muchos casos Pues va a servir Al capitalismo ¿Qué es lo que se hace? Pues el rap Nació con ese Contenido revolucionario Que el mismo capitalismo Como decía antes Se dio cuenta Del gran poder Que tenía De concienciar A la gente De los barrios Y como con tantas cosas Pues lo compró Y puso a todas horas En los canales más vistos Pues videoclips De rap Vejando a las mujeres Hablando de joyas De coches De apología A la droga Pues para que los barrios En vez de luchar por sus derechos Se perdieran Se perdieran en la droga Y en esos sueños De ser Scarface En el Estado español A menor escala Pero más o menos Ha pasado lo mismo Cuántos grupos Empezaron con Con cierto mensaje revolucionario Y a base de De ganar mucho dinero Pues se han Se han domesticado El rap en el Estado español Al menos una gran parte Surge Al menos como Como antinazi Que menos Si es una música Creada por negros Que sea antinazi Antifascista Cosa que hoy en día Hay hasta raperos De derechas O sea Es ya demencial Ya parece que hasta Tengamos que dar explicaciones Por hacer rap revolucionario Cuando quienes tendrían Que dar explicaciones Son quienes van de De reales Pero no No describen realidad Nosotros hablamos De lo que hay en las calles Y las calles están jodidas Por el capitalismo Que den las explicaciones Ellos en todo caso De por qué De por qué no se mojan Si viven en la moraleja O algo Ahora por el contexto De crisis capitalista Y bueno Porque algunos Llevamos tiempo Plantando semillas Pues cada vez Salen más chavales Que escupen realidad Y en ese sentido Soy muy optimista Y seguro que van a salir Muchísimos más Aunque le joda el Estado Y todos estos años Que desgraciadamente Ha habido poquísimo Rap revolucionario Tanto en el Estado español Como en otros sitios Como Estados Unidos Donde nació La movida Pues cada vez Va a surgir más gente Y el capitalismo Bueno Ha conseguido frenar El rap revolucionario Bastantes años Pero Se acaban Sus días de gloria ¡Gracias!